Hola Lissi y Lissi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar probando un productito y una marca nueva. Y bueno, la marca que vamos a estar probando es la marca Sunny J. Y el producto es este de aquí que es su jaboncito para las cejas. Es mi primera experiencia con un jabón para cejas, también con la marca. O sea, les quiero ser sincera y hablarles sobre esta marca. No sabía si era original, no sabía si es una marca que hace clones, si es original, si es marca, marca. No sé, tenía yo como mis dudas. No quiero sonar como haber juzgado tanto esta marca, pero sí, o sea, sí estaba yo como de que ay, es que no la conozco, es que no sé, o sea, no sé de dónde provenga, será que es buena, será que no lo es. Y bueno, cuando no estoy muy empapada del tema acerca de una marca, cuando no he visto reseñas de personas que yo diga, le creo, no me aviento a irme tanto con cosas del rostro o así. Y bueno, la verdad me animé porque es un jabón y yo dije, pues qué más va a tener un jabón, lo voy a aplicar en las cejas y demás. Pero sí, cuando no conozco la marca yo no me aviento tanto porque he tenido experiencia con aventarme a una marca que ni siquiera es tan económica como por ejemplo esta que es Anille y me ha dado una reacción en la piel porque digo, desde ahí me da un temor irme así como gordo en tobogán o como pez en el, o saltar como pez en el agua con marcas nuevas. Entonces, sí, me animé a probar el jaboncito, dije vamos a ver qué tal, esto y lo otro. Y bueno, me puse a investigar acerca de la marca en internet y no van a creer, puse Sanille y los primeros como que resultados eran de cosas que yo me imaginaba. O sea, decían, Sanille es buena, es original, es confiable. O sea, eso era lo que la gente ha buscado de esta marca. Ok, me gusta ser muy sincera con ustedes y no quisiera sonar algo pesada, pero bueno. Y así es como se ve el jaboncito. La verdad es que la cajita está muy bonita, me gusta mucho que sea rosita y demás. Y tiene sus detalles como en foil, que si pueden ver están brillositos y dice 24 Hours Lamination Brown Styling Soap y la marca que es Sanille. Que al abrirlo, así es como se ve, tiene este spoolie. Y así es como luce fuera de la cajita, como ven. Lo que es el empaque está bastante bonito y esto es deslizable, si no estoy masita. Se desliza y ahí está el jabón. Pareciera que no tiene nada, pero sí tiene producto, es completamente transparente y este slip se quita súper bien. Y bueno, así es como se ve, es bastante chiquito. Luego, volvemos a meter y vean. Y bueno, pues así es como se ven mis cejas al natural. Vamos a comenzar. Voy a peinarlas con esto, que es el spoolie que trae, que es este que tengo por aquí conmigo. Creo que le alcanzan a ver. Y vamos a comenzar a peinar las cejas hacia arriba. También estas. Les digo algo, no tengo idea de cómo se hace esto. No sé qué es lo que va primero. Sí, primero el jabón o primero el producto. No lo sé, pero creo yo que primeramente va el jabón y después va esto. Ok, lo voy a hacer sin mojarlo. A ver qué pasa. Porque he visto que esto también lo mojan con fijador de maquillaje. Vamos a ver qué pasa si no lo mojamos. Pues la verdad es que creo que se agarra pero un tantito de jabón. Voy a empezar a peinar. Bueno, le voy a poner tantito fijador de maquillaje. Y voy a estar utilizando este de Beauty Creations, que es el de la línea Flawless Stay. Y ahora sí, vamos a... Ya está. Vamos a cepillar tantito. Uh, ahora sí veo que está... Wow, ahora sí, ahora sí. Vean. Ya pueden ver, resbaló súper bien. Y así es como queda el spoolie. No tengo idea de cómo vaya a quedar esto. Como ven, yo casi no tengo ceja, entonces... Si no queda tan bien... No me culpen. Voy a tomar un tantito más. Esa es la primera vez que me hago mis cejas con jabón. Estoy presionando. Y wow, sí quedan paradas las cejas. A ver, voy a tomar un poquito más. Voy a volver a mojarlo con un poquito de spray. Y no sé si se mojaba directo el jabón o no, pero ya lo hice así. A ver. Vean, ahí está la ceja. Vamos a peinar. Lo que yo me pregunto es si viene la lluvia, esto obviamente pues se va a quitar porque es jabón. Ay, Dios mío. Vean esto. La diferencia. No sé qué tanto me guste. Y ahorita voy a estar como peinándolas. Tejándolas. Ustedes saben que yo tengo una mini ceja. Que casi no tengo ceja, de hecho. Pero pues ahí estamos haciendo el intento. A ver si nos deja un poquitín más pobladas las cejitas. Y así es como queda. Pues les digo algo. No me disgusta. Esta es la ceja sin nada normal. Y esta es la orgánica. Bueno, la que tiene jaboncito. Voy a estar tomando mi pomada de Beauty Creations. Este es en el tono dark brown. Y voy a estar tomando un tantito con mi pincel de Benefit. Este es para hacer la cejita. Me estoy moviendo mucho porque es el primer video. Bueno, el segundo video que grabo con el monitor. Y todavía me estoy acostumbrando a verme ahí. Así que bueno. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar rellenar esto. A ver si. A ver si lo logramos. A ver si no queda tan mal. Es que saben que siento que se deshace. O sea, el peine. O sea, la peinada que ya le di a la ceja. Siento que se está deshaciendo con el jabón. ¿Saben qué? Creo que voy a buscar una sombrita a café. Y lo relleno con eso. Porque siento que con pomada va a ser un poco más brusco. O sea, más duro el movimiento a la hora de rellenar. Ok, ya me traje aquí una sombrita. Que es con lo que yo hacía mis cejas antes de usar pomada y demás. Que es de Mary Kay. Creo que se llama el tono expreso, si no estoy mal. Entonces vamos a rellenar mejor con un poquito de polvo. Porque siento que así vas... O sea, así vamos a estar manteniendo la fijación de las cejas. Y así es como me quedó la ceja tan rellenada. La verdad es que es mi primera vez haciendo esto. No me juzguen. No me juzguen tanto. Vamos con la otra ceja. Y ahorita lo voy a estar haciendo al revés. Primero voy a ponerme la pomada y después sello con el jabón. A ver qué pasa. Bueno, ahí está mi ceja con pomada. La medio rellené. Bueno, está algo rellenada. Pero no está tan perfecta porque quiero hacer la prueba con el jabón. Ya tomé otro poquito y ahora vamos a peinar. No, creo que se hizo un desastre. Barrí toda la pomada y no me gustó como quedó. Voy a intentar hacer como hice en este de aquí. Ok, ya estamos nuevamente con la ceja limpia. Con la ceja limpia, perdón. Y ahora sí vamos nuevamente a mojar tantito jabón con un poco de fijador. Y ahora sí vamos a hacer un pincelito que es para hacer el pelo a pelo. No sé si lo ven ahí. Este que tengo por aquí. Voy a estar tomando tantita pomada. Y ahora sí, vamos a hacer el pelo a pelo. A ver si nos queda. Bueno, y así es como quedó este segundo intento. Me gustó mucho más, vean aquí ya, que con este lado. Este igual lo hicimos con sombra. Y no quedó tan mal. Bueno, no lo sé. Pero este me gustó mucho. Oigan, me encantó como se ve. Sí, la verdad es que sí me gusta. Intenté arreglar un poco este lado. Pues ahí la llevamos. Pero este me gustó mucho como quedó. Los primeros pelitos yo me los estuve haciendo con el pincelito que les mostré. Sí me gustaría a lo mejor difuminarlos tantito más para que se pierdan. Porque yo pues ahí no tengo pelito. De hecho creo que quedaron algo grandes estos de aquí. Vamos a difuminarlos tantito. Y bueno, así es como queda. Voy a terminar mi look y regreso a dar mi opinión final acerca de este producto. Yo sé que no están parejas. Pero pues es mi primera vez intentándolo. Y hay que agarrarle práctica a esto que es completamente nuevo para mí. Hola, hola. Ahorita me están viendo otro día con otro maquillaje porque me puse a editar el video y vi que no grabé el cierre. Así que bueno, estoy aquí para hacer el cierre del video. Y la verdad es que por una parte qué bueno que no hice el cierre ahí porque pude ver el desgaste de lo que es el jaboncito y la ceja y demás. El día de hoy también me hice la ceja con jabón. Y me gustó mucho cómo quedó. De hecho me gustó bastante cómo quedó. Súper, súper bien. Y algo que les quería mencionar es que este look es para... El look de estas cejas es para un rato. Definitivamente no es de larga duración. Me lo llevo un día a trabajar. Y al regresar las cejas estaban todas desastrosas. Obviamente sudé, caminé, pasaron las horas, probablemente me raspé la cara y demás. Pero para una larga duración no lo recomiendo. Para un ratito sí se ve súper bonito. Así que bueno, al final les recomiendo el jabón. Sí, sí se los recomiendo. Es bastante económico. Anímense a comprarlo y anímense a ver si se hacen un tipo de ceja diferente. Como por ejemplo yo que me terminó gustando muchísimo este look. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye.